... Nos acompaña la Ministra de Industria, Energía y Menería, Carolina Cose, a quien damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este ciclo. Bueno, la suya no es una profesión muy habitual entre mujeres, ¿no? ¿Hay muchas mujeres ingenieras y electricistas? No, no hay, pero debería. ¿Debería? Debería, sí, porque no es una carrera... La ingeniería no es una carrera... Ninguna carrera es ni masculina ni femenina. Y, bueno, una de las cosas que tenemos que trabajar mucho más es destruir esos estereotipos, ¿verdad? Esos prejuicios para que más niñas se animen. Y uno la imagina a electricista y piensa, ¿arregla los enchufes en su casa o no? Eso es lo que nos decían algunos compañeros que derivaron a la física. Claro. No, ¿sabes qué? A mí el nombre del título tiene un alto contenido afectivo para mí. Porque era el nombre del título que había antes del 73. Y quien en el consejo de facultad pidió que el título se volviera a llamar igual fue el ingeniero Agustín Siza, que es una figura que fue legendaria en la facultad. Dijo, debería volver a llamarse como se llamaba antes, el 73. Entonces, el nombre es realmente... No le hace a... Sí, es anacrónico, digamos. A todo el esfuerzo o al significado que mucha gente le da. Pero para los de esa generación, la mía tiene un significado. ¿Sabes qué le iba a comentar? Que uno cuando la ve en entrevistas y demás, la ve muy seria siempre, muy circunfecta, le iba a preguntar qué la hace reír. Pero la pregunta previa, por ejemplo, la hizo reír. Sí. ¿Y qué otras cosas la hacen reír, por ejemplo? Bueno, en realidad... ¿Tiene buen humor? Sí, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Tengo muchos amigos y la verdad que me parece que me río bastante. Lo que pasa es que a veces me hacen cada pregunta. Bueno, esperemos que no sea el caso. Usted ha tenido una vasta trayectoria a nivel privado y exitosa trayectoria. ¿Qué le ha hecho optar por la función pública? Me parece un desafío porque, en realidad, me plantearon una serie de problemas que había en el área de tecnología de la Intendencia. Y, en realidad, no me ofrecieron la responsabilidad primero. Primero me plantearon todos los problemas y me pidieron consejos sobre cómo podría ser un camino de solución. Estudié algunos materiales y vi una orientación. Después me pidieron más orientación y después me terminaron invitando a que formara parte de la solución. En el Ministerio, usted ha conservado un perfil bastante bajo de exposición pública. No, es decir que, porque, en realidad, cuando uno trabaja, por lo menos yo, cuando trabajo no defino, voy a tener un perfil alto, voy a tener un perfil bajo. Primero, me fijo cuáles son los objetivos de la función que estoy llevando adelante. Yo, en los primeros años, en las dos funciones que precedieron a esto, casi no aparecía porque no tenía ningún motivo para aparecer. En el primer año de Antel, la verdad, no aparecí por propia voluntad, digamos, porque estábamos empezando a armar lo que era la base de una transformación de la empresa. Y en la Intendencia también. Había, el primer año fue intensísimo en el sentido de cambiar algunas cuestiones muy básicas de la tecnología de la información. Y acá me está pasando lo mismo. Pero ahora hay una exposición política mayor, digamos, en el Ministerio. Sí, porque es otra función. Pero, en realidad, uno siempre precisa un tiempo para aterrizar y para construir las líneas en las que uno va a trabajar el resto del periodo o el periodo que le toque a uno. Quien la conoce dice que usted es una locomotora de trabajo y que incluso eso, en algún caso, le ha implicado, digamos, que roces con los equipos que trabajan. Dice que usted es muy mandona y demás. ¿Cómo se ve a sí misma en ese papel? No, eso es un... Eso, la verdad, que la gente que me conoce sabe que no soy así. Yo trabajo mucho, pero soy muy de armar equipos. Me gusta que cuando un director, un jefe, traiga un proyecto o traiga un tema, venga con la gente que lo trabaja. Así no, porque a veces la comunicación es difícil. Y a veces uno habla con un jerarca y después las cosas hay que repetirlas. O sea, es mejor hablar de entrada todos juntos, ponernos de acuerdo en los criterios. Para mí los criterios tienen que estar claros, las cosas comprendidas. Y una vez que están comprendidos los objetivos y cómo trabajar, es mucho más fácil. Yo soy de armar equipos muy grandes. Me gusta lo que pasa cuando en un proyecto se encara por mucha gente que se compromete. Pasan siempre resultados distintos, cosas mejores, se descubren cosas. Eso explica las decisiones que tomó cuando llegó al ministerio, que sorprendieron, ¿no? De cambiar esa plana mayor que era la que la iba a acompañar a ustedes. O se explica en esa concepción que tiene el trabajo en equipo. En realidad yo no definí nada que no haga todos los demás ministros en todos los gobiernos. En aquel momento eso fue como un revuelo, ¿no? No, eso fue un revuelo que salió en el medio. Nosotros los periodistas. Ustedes lo armaron, pero en realidad era recontra natural que llegó un ministro, todos los ministerios llegaron y todos cambiaron. O sea, si yo tengo una función política, yo sé que mi función política, por defecto, se termina cuando termina el periodo. Es lo natural, es lo que uno incorpora, cualquier director político lo incorpora. Y eso fue natural en todos los ministerios, todos los ministerios. Yo dejé que, digamos, que el ruidaje pasara porque no me pareció importante y porque además la gente que está en las cercanías, en el ministerio, sabe que eso, ¿cómo es? Dígame, el hecho de ser mujer le ha dificultado su trayectoria a nivel, en este caso a nivel de la función pública, porque el discurso igualitarista está muy presente, pero sin embargo son muy pocas las mujeres que todavía tienen posiciones de responsabilidad en la administración. ¿Usted tuvo alguna traba particular, algún escollo? ¿Le ha costado más que a sus colegas varones? Bueno, Uruguay tiene algo... Hay mucho por hacer. Yo no creo que sea un tema del ámbito público o de la política, de un ámbito en especial. Está en nuestra cultura algo, digamos, que hace que, bueno, que pensemos que una carrera ingenieril es masculina, o que una carrera en letras es femenina. Hay algo de eso, incluso en las propias mujeres tenemos a veces incorporados esos prejuicios. Pero Uruguay tiene un avance muy importante en la capacidad de reflexión. Todos tenemos que seguir trabajando. Y creo que el tema de la ubicuidad de la tecnología, que todos los niños tengan una computadora conectada, niños y niñas, va barriendo barreras y abriendo, al barrer una barrera, se abren territorios. ¿Creen que a Uruguay le hace falta una presidenta mujer? No sé. Eso lo tendrá que decir Uruguay. Usted por su perfil, por su edad, por su trayectoria, digamos que se presenta como... o aparece también. Bueno, no es que se presente usted, sino que aparece como una de las figuras de renovación en el frente, ¿no? ¿Estaría dispuesta a correr una carrera como esa, por ejemplo, por un puesto como la presidencia? Yo lo que estoy dispuesta es a correr una carrera por la unidad de la izquierda y por el beneficio, la unidad del Frente Amplio, y por el ejercer las responsabilidades que me tocan a full. Y yo sé que no estoy sola en eso. Somos muchos, muchos los que estamos en eso. Eso es lo que estoy dispuesta. Eso es lo más importante. No hay que confundirse. ¿Cómo que no hay que confundirse? ¿Cuál es la confusión, perdón? Porque a veces uno confunde la función con la persona. Y yo no me tengo que olvidar nunca de que yo soy Carolina, de que soy una ingeniera, una trabajadora, y de cuáles son las cosas que realmente a mí y a muchos otros nos impulsan. Y que a veces estamos haciendo cosas que no son gracias a nosotros, sino que son gracias a la acumulación de quienes nos precedieron. Y quienes nos precedieron no trabajaron a veces para ver los resultados en vida. trabajaron pensando y militaron sin esperanza de ver en vida los resultados de su militancia. Entonces nosotros, que los estamos viendo, somos dichosos en ese sentido y tenemos una enorme responsabilidad hacia el futuro. En esas cosas digo que no hay que confundirse. Muy bien. Pero dejemos la política del AVE, vayamos, si a usted le parece bien, un poco más a las áreas de su ministerio. Usted a lo largo de su trayectoria en Antel promovió algunos proyectos y algunas inversiones, básicamente la fibra óptica y la construcción del Antel Arena, que desde algunos sectores levantaron resistencias. Y ahora parece embarcada en conseguir que finalmente tengamos una regasificadora que también levanta resistencia desde algunos lugares. ¿Cómo está en ese proceso, digamos? Bueno, primero le quiero decir que el proyecto más importante en la historia de las telecomunicaciones del país es el proyecto de Fibra Logar. Y que eso pone a Uruguay en primeras posiciones mundiales, pero lo pone dándole una fortaleza de infraestructura, entre otras, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la fortaleza de la democracia. Son fortalezas estructurales que ha construido Uruguay y que le permiten tener un piso para construir la industria del futuro, para construir una economía más compleja. Yo no estoy embarcada en que salga la regasificadora. Yo estoy abocada a recorrer un camino racional, paulatino y con mucha apertura para encontrar un posible beneficio para Uruguay. Uruguay necesita introducir gas en su matriz eléctrica, necesita un combustible firme y el combustible fósil más adecuado a los efectos por motivos económicos y medioambientales es el gas. Y nosotros estamos recorriendo un proceso muy paulatino y muy claro que puede terminar en una regasificadora o puede no. Existe ese margen, entonces. Claro, porque lo que estamos recorriendo es expresiones de interés. Primero, un proyecto de ingeniería que no había, un proyecto de ingeniería propio de Uruguay para esa construcción. O expresiones de interés, temporada abierta, búsqueda de un socio estratégico, pero no búsqueda a la marcha ANTA. Unas condiciones de asociación estratégica que serán públicas y que serán abiertas a la competencia. Cuando terminemos la temporada abierta y en el marco de este acuerdo que estamos logrando con Argentina, tendremos, si tenemos demanda... Disculpe, me acuerdo para que Argentina nos compre el excedente. El acuerdo implica que Argentina sí Uruguay construye la regasificadora, Argentina podrá disponer de los excedentes. Y si Uruguay no la construye o mientras no la construya, cuenta con el gas de Argentina con prioridad residencial. Y además el acuerdo incluye revisar algunos temas de intercambio de energía eléctrica. Es un acuerdo marco interesante, que le da un marco a esto. Entonces decía, con las expresiones de interés y con la temporada abierta, sabremos cómo tenemos la demanda, cuánto tenemos vendido de esa capacidad. Cuando llamemos a licitación para la construcción, sabemos cuánto costará efectivamente la construcción. Entonces vamos a tener los costos, la demanda, y fijada una tasa de retorno a priori, tendremos los elementos sobre la mesa para tomar una decisión final de inversión. Y ahí se verá. Digamos que a esta altura del proceso todavía no podríamos porcentualizar qué chance tiene que haya regasificadora. No, porque no tenemos elementos científicos para hacerlo. Lo que sí podemos es decir que tenemos un camino paulatino y tenemos una metodología que vamos a ir compartiendo con la opinión pública, porque, bueno, son fases que van a ser abiertas, públicas. Y hablando de energía, estamos en plena prospección en la búsqueda de hidrocarburos, ¿no? Pero todavía está el proceso en marcha, pero todavía estamos lejos de conocer los primeros resultados, ¿verdad? Sí, faltan unos días para saber qué pasa con esa primera perforación. Y, bueno, también ahí en ese caso para mí hay que ser muy transparente y, bueno, conocidos los resultados de esa perforación, en la medida de no, digamos, respetando los acuerdos de confidencialidad con la empresa Total, con el consorcio Total, Exxon y Statoil, respetando eso, lo que sea posible transmitirle a la ciudadanía, que son las cosas más importantes, se le va a transmitir. Y es importante ahí, bueno, primero saber cuál es la realidad y ahí sí que es muy importante no marearse. Ahí sí. Ahí sí que es importante que tengamos con la ciudadanía espacios de reflexión, de construcción, de política de Estado, de reflexión, no marearse con posibilidades de renta. Digamos, ser ricos como los jeques árabes. No, sí. Hay que ser un... Nosotros... Uruguay es un pueblo maduro. Y ya en esos momentos es donde va a tener que hacer acopio de toda su madurez para pensar en cuestiones de largo, largo aliento. De largo aliento. Es así que seguramente no veremos nosotros. Sí, seguramente no. Son cosas de largo aliento. Pero por ahora no hay datos. Otra área, Ministra, en la que seguramente hay que ser también muy transparente porque hay gente, como siempre, a favor y gente en contra, es en el de la minería, ¿no? Que ha despertado pasiones. ¿Cómo ve ese sector en general? En general, esa área de la minería me parece que es un área que el país tiene olvidada. Lo que nosotros tenemos que saber en Uruguay es primero qué tenemos, dónde lo tenemos. Y si es comercializable, si es explotable. Y eso primero. Y segundo, en cada caso, ¿qué hacemos con eso? Si lo sacamos y se va. Si... Cómo lo cuidamos. Cómo cuidamos el medio ambiente. Y si tomamos eso como un pretexto para desarrollar industria alrededor de eso. Nosotros creemos que hay que tomarlo en ese sentido. Respetar el medio ambiente. Tener marcos jurídicos serios que aseguren el respeto al medio ambiente. La transparencia. Para mí es muy importante, y es en lo que estamos trabajando en el Ministerio, en dotar al área de minería de transparencia. Poner todos los trámites en la web. Que sea trazable todos los trámites que se llevan adelante. Minimizar la especulación. Y tomar la actividad minera como un pretexto para promover la industria. Cualquiera que sea. Te he escuchado hablar algunas veces de... Cuando se refiere, cuando habla a los empresarios públicamente, del asunto de la innovación y de la tecnología. ¿Qué modelo de industria imagina para el Uruguay para los próximos años? Me imagino una industria pujante y creciente. Eso es lo que quiero que tenga Uruguay. Pero no porque me toque cumplir la función de Ministra de Industria, sino porque creo que cuanto más industria introduce uno en la matriz económica, más robusta la hace, menos susceptible a las debilidades, a los cambios del exterior y a los cambios del clima. Entonces, mucha más tecnología en la agroindustria. Una agroindustria que permita diferenciar mucho más los productos agrícolas o agropecuarios de nuestro país. Y mucho campo fértil para las industrias de origen no agropecuario. Uruguay tiene las condiciones para hacerlo. Las principales son la gente. ¿Qué áreas, por ejemplo? ¿Qué áreas podrían ser esas industrias? Química, farmacéutica, algún tipo de industria plástica, biotecnología. Tenemos una ley de promoción de biotecnología que acabamos de reglamentar. Nanotecnología. Tenemos mucha capacidad académica en nanotecnología. Más de la que podríamos suponer. Lo que falta es emprendedurismo que incorpore nanotecnología. Estamos imaginando algunas cuestiones. Bueno, tecnología de la información. Mucha más industria de software. Industria de la robótica. De la robótica, de la electrónica. En realidad, si uno se fija en todas las áreas de la industria actual, todas tienen robótica de una forma o de otra, que es la automatización. Cuando uno introduce tecnología en un área, uno puede introducir tecnología en los procesos para automatizarlos o introducir nuevas tecnologías para cambiar un producto. Por ejemplo, uno puede introducir biotecnología o puede introducir tecnología de los materiales para mejorar o cambiar un producto. Según qué tecnología uno introduzca, uno debe preguntarse. Con la introducción de esta tecnología, yo voy a estar promoviendo más o menos puestos de trabajo. Con la introducción de esta tecnología, yo voy a estar promoviendo mejor o peor distribución de la riqueza. Si uno junta esas dos preguntas, en cada caso uno tiene que encontrar qué medidas de política va a adoptar para contrarrestarlo. Si yo introduzco tecnología para automatizar un proceso, es muy probable que se pierdan puestos de trabajo. Por lo tanto, en vez de trabar la introducción de tecnología para automatizar un proceso, tenemos que tener una política que haga que esos puestos de trabajo que se pierden en una industria se recuperen en otra. Y preparar a los trabajadores para los nuevos desafíos que vienen. No es lo mismo para un trabajador estar enfrentado a un proceso manual que estar enfrentado a un proceso automatizado. Él se ubica distinto y si bien capaz que no tiene que ser capaz de resolver una ecuación diferencial, tiene que entender lo que está pasando y tiene que saber manejar la maquinaria. Pero sobre todo tiene que entender lo que está pasando. Eso requiere otros niveles de capacitación. Otro encare de la educación también en general, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en momentos que es un tema que se discute mucho. Sí, otro encare de la educación que creo que es el que se está empezando a dar. Otro tema cercano. La televisión digital abierta parece haber quedado más o menos detenida, ¿no? No se ha podido avanzar tanto como se pretendía. Soluciones, salidas, ¿en qué está el tema? Sí, a mí me parece que hay un tema que tiene que ver con el camino de la televisión digital abierta y un tema un poco más general que tiene que ver con la comunicación, que me parece que debería ser el primero, pero vamos a empezar por el segundo. Nosotros tenemos una ley de medios que estando vigente tiene más de 60 impugnaciones de inconstitucionalidad sobre las cuales se ha empezado a expedir la Suprema Corte. El gobierno va a esperar razonablemente las sentencias de la Corte y con la totalidad de las sentencias nos va a quedar un panorama de las telecomunicaciones desde un punto de vista normativo un poco más claro para que nosotros, si tenemos que corregir algo, nosotros o el Parlamento lo corrija. Y nos queda un panorama firme, consistente y claro de las telecomunicaciones. Eso por un lado. Ahora bien, yo creo que nosotros deberíamos plantearnos una pregunta. A nosotros nos interesa cómo llega el contenido a la gente o nos interesa el contenido que le llega a la gente. Parece responderse sola. Parece responderse sola. ¿Por qué? Porque ¿qué está detrás de esa pregunta? A nosotros nos interesa fomentar la pluralidad, la diversidad, y yo creo que también parece responderse sola. Nos interesa fomentar la pluralidad, la diversidad. Si las condiciones de acceso a esa pluralidad más o menos están, tendremos que trabajar en otras, pero en realidad el foco principal debería estar en promover una fuerte industria audiovisual del Uruguay. Y bueno, me parece que viene por ahí. Entonces nosotros vamos a trabajar en promover una fuerte industria audiovisual del Uruguay. Yo para cerrar, Ministra, este no es un buen año para el sector industrial. ¿En qué está pensando su ministerio, el gobierno, para tratar de poder, por lo menos, neutralizar algo de estos efectos negativos de esta coyuntura? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, con la desgracia que vivimos del temporal en Dolores, pero también de las inundaciones y de los temporales en varios lugares del país, yo creo que ahí hay que rescatar primero la solidaridad uruguaya, de todos los uruguayos, que es un valor que no es menor, no es menor. Y segundo, yo quiero destacar también el papel que tuvo el gobierno no solo en los fondos, que han sido muchos, millones de dólares para sostener a la gente, las viviendas, que es lo principal, y también de apoyo a la industria local. Eso, por un lado. Por otro lado, en general, a mí me parece también interesante reconocer que Uruguay ha logrado una cierta acumulación a lo largo de estos años que se mide no solo en la infraestructura, que es importante, sino también de gente formada, de gente capacitada, de una política macroeconómica seria, prolija, que cuando los demás crecían, Uruguay crecía más rápido, y cuando los demás se desaceleran, Uruguay no se desacelera tan rápido. Y esas son las cosas que tenemos que reconocer. Creo que este año es el año de construir una política industrial firme, con medidas concretas, y que esta adversidad puede ser la oportunidad, creo que está siendo la oportunidad de que tomemos algunas medidas que modifiquen la matriz productiva de Uruguay. ¿Ya las tiene bajo estudio? Sí, sí. Sí, sí, muchas. ¿Y qué le dicen sus colegas del gabinete o a nivel del propio presidente? Lo estamos trabajando. Está en la agenda del gobierno la industria como un elemento de mejorar la igualdad y de mejorar la... no sé si existe la palabra pero la robustez de la economía de Uruguay. Está en la agenda del gobierno. Así que yo creo que ahí nos va a ir bien y que Uruguay va a salir bien de esta adversidad exterior. Esperemos que se sea y le agradecemos muchísimo su participación en este ciclo con nosotros. Muchas gracias. Gracias.